hola bienvenidos a mi canal vale me presento soy alberto el gestor de ciberdark y la idea de este canal es bueno pues para empezar es hacer reseñas de libros o comentar los libros que me han gustado supongo que también hablar de noticias pues a lo mejor también algún momento me da el venazo y hablo de videojuegos o puedo hablar de películas adaptaciones también lo que vosotros me vayáis pidiendo vale o sea no esto no es una cosa cerrada también la idea es haceros en la cuarentena supongo un poco más llevadera vale con esta con vídeos y demás y o bien ayudarlos a descubrir libros o bien también ayudaros a si los tenéis ya subirlos en la pila como como por ejemplo pues ha ocurrido ocurrió con el que vamos a inaugurar esta serie de bueno pues este canal más que esta serie de vídeos este canal vale porque la cosa es que esto siga siga para adelante el libro del que os vengo a hablar se llama hex de thomas olde hewbelt vale que es este chavalín voy a llamar chavalín porque no tiene ni 30 años los cumple dentro de tres tiene 27 años vale aquí con foto de fucker y es su primera entre comillas novela vale lo del entre comillas va porque este libro originalmente se publicó en holanda en en irlandés vale en 2013 y después la reescribió en inglés cambiando el escenario y el final vale esto fue porque la novela lo petó bastante en los países bajos y le hablaron de pegar el salto internacional supongo que el final fue ya cosa de él cambiarlo vale no he tenido el placer de leer el final original luego luego comentaremos hablaremos del final y de si merece la pena que pudiéramos leerlo o no o no leerlo y decidió llevarse la acción a eeuu sal a la paso de un pueblo holandés a un pueblo en eeuu en la zona de nueva inglaterra no sé si esto ya sería cosa de él sería cosa de la gente o de la editorial pero bueno parece que si una novela no transcurre o no transcurre en eeuu hay gente que se debe de pensar que no no funciona no lo entiendo o sea por ejemplo tienes a fred vargas que lleva toda su vida escribiendo lleva toda su vida haciendo que sus libros transcurran en en francia y ahí la tienes petándolo o sea pero 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 además muy bien y muy fuertemente como tampoco he leído la novela original tampoco puedo decir si le pega o no le pega o sea si funciona mejor o no funciona mejor en el caso de esta novela funciona muy bien que se la haya llevado a estos unidos porque la sitúa en la zona de nueva inglaterra como ya comentado que es famosa por su historial con las brujas vale el tema de las brujas de salen los holandeses que allí llegaron en el mayflower los primeros colonos etcétera son un libro sobre un pueblo con bruja y que nos cuenta el libro pues el libro no deja de ser en el fondo la típica historia de pueblo con bruja vale es un pueblo del siglo del siglo 21 aunque no se dice el año en el que transcurre pero vamos lo puedes pensar sobre todo porque aparecen smartphones vale o sea siglo 21 punto pelota por lo que se llama además black spring viene muy bien el nombre de primavera negra vale es un pueblo como ya comentado que tiene una está maldito tiene una bruja que se pasea por el pueblo y se aparece en las casas de la gente porque y es supuestamente tiene tiene su cosa ocultilla vale que luego iremos viendo los libros pero ya no solamente es que la la gente le dé miedo que haya una bruja muerta hace 200 años paseándose por el pueblo es que además la bruja tiene los ojos y la boca cosidos y todos sabemos que en el momento en el que alguien bueno nosotros y ellos sabemos que en el momento en que es una vertiente que tiene el libro bastante molona vale porque se tiene a ver el libro tiene como dos historias vamos a dividirlo que tiene dos historias que van no van paralelas pero si una complementa la otra vez en cuando vale por un lado tenemos la historia de terror de la cual no os voy a hablar nada simplemente deciros que a mí me ha recordado en su concepto en parte en la concepción que tiene o en lo que va a desencadenar parte de la historia en el cementerio de animales de stephen king no voy a contar más de la historia vale la historia merece la pena ser leída y lleva hacia un final que el final me parece verdaderamente brutal es uno de esos finales que aprovechar que como hoy hace hace el solecito al menos aquí en madrid no sé vosotros dónde estaréis ni el día que lo veréis esto a lo mejor ya que lo veis esto están cayendo chuzos de punta y me tengo que meter esto por donde me quepa lo de que hace el solecito pero bueno final es uno de esos finales que te dejan sin aliento de mal rollo desesperante pero que está perfecto o sea encaja perfecto en la historia no es como otras novelas que he leído y que supongo que ya comentaré a lo mejor quizás el próximo vídeo dentro de un par de vídeos que hablaré de la señal que es otro libro de terror que me he leído este año que el final si está bien pero se le nota que tiene ciertas cosas metidas con un poquito de calzador en este caso no para el final es orgánico es orgánico con lo que te ha ido contando el libro con la evolución de los personajes con la psicología de los personajes y cómo les ha ido afectando todo lo que ha ido ocurriendo en la historia vale bien no voy a contaros más de la historia o sea la historia leedla el libro leedlo porque la historia me parece estupenda la parte más divertida entre comillas o que ayuda un poquito a complementar el libro vale a que no sea todo el rato una 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 historia hacia arriba en ascensión que no te deje respirar no porque te aburra sino porque en este tipo de historias bueno en cualquier historia tienes que ir haciendo un crescendo vale acercando al lector hacia el final que tú quieres contar pero no puedes hacerlo así o sea no puedes hacer una una puesta arriba constante porque al final acabas 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 cansando al lector al lector o incluso si hablamos de película en una película o en un videojuego tienes que dar tienes que hacer ciertos remansos vale para que tanto el lector como los personajes se puedan relajar que esa tensión baje un poco para prepararle para el siguiente tramo de tensión para la siguiente escalada de acuerdo ya escalón a las escenas que quieres que sean impactantes para el lector porque si las haces constantemente seguidas al menos a mí vale no 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 sea otros menos a mí me termina cansando vale acabo a cabo exhausto con lo cual al final ya desde el cansancio no no me interesa es como le ocurre a dan brown vale es un ejemplo muy claro y si me gusta dan brown no me gusta dan brown pero me gusta leer sus libros porque está muy bien para desatrancar entre libros es sudo y libros es sudo y libro bueno y libro bueno pues es como verte un fasas furios vale entre nolan y nolan me veo un fasas furios ya está desatranca pongo la mente en blanco durante dos horas y punto pelota ya está bueno lo que a lo que va la gracia que tiene el libro y por lo que me llamó mucho la atención es por la parte que es es life of life el contarte cómo es la vida en un pueblo moderno con bruja claro a ver pensemos estamos en el siglo 21 hay móviles hay twitter hay facebook hay cámaras everywhere ya no cuesta tanto moverse entre pueblo y pueblo como a lo mejor hace 100 años o 200 donde a lo mejor ir de tu pueblo al pueblo de al lado que eran 60 70 kilómetros te podía llevar tres horas cinco horas siete horas un día entero no ahora no ahora ir un pueblo de donde estás al pueblo de 40 kilómetros al lado te puede llevar 20 minutos es la parte que a mí más me llamó la atención él como los habitantes del pueblo lidian con esto como lidian con que no se deba de saber fuera de sus fronteras que hay una bruja rondando por el pueblo que ocurre cuando aparecen turistas o cuando alguien se quiere instalar y quedarse a vivir en la en el pueblo y luego lo que está muy bien llevado a la hora de hacer el cambio de holanda a inglaterra es que supongo que también habría habido alguna variación con la historia original porque lo que hace es el pueblo lo mete dentro de la historia de eeuu una historia oculta vale que no se sabe y pero que tiene que ver con muchos de los sucesos que ha habido en eeuu o con incluso algunas de las grandes instituciones que todos conocemos de eeuu a lo largo de su historia entonces esta es la parte que de vez en cuando el autor te va metiendo ahí de por medio como los vecinos se avisan los unos a los otros de dónde está la la bruja en esos momentos para tenerla controlada en caso de que aparezca alguien o si aparece alguien que hacemos con la bruja vale para que no no se note y luego hay una respuesta que también os estaréis preguntando todos y por qué no se van a vivir fuera del pueblo también vale también tiene una respuesta y de hecho la respuesta tiene hasta un uso perverso dentro del libro desencadena en parte lo que ocurre a lo largo del libro por eso os digo que el libro ya para ir cerrando a mí me ha encantado vale no le sobra nada para nada es un libro en el que además te vas dando cuenta que todo tiene tiene su importancia todo lo que sucede a lo mejor dentro de 20 30 50 páginas no lo vas a ver pero en 100 todo tiene sus repercusiones bueno no no os voy a hablar más de él simplemente os voy a decir que es una de mis mejores lecturas en este año vale ya sé que llevamos poco bueno llevo ya unos 12 libros leídos una cosa así 12 13 no sé si caerán mucho más de terror de momento creo que llevo dos o tres de terror pero vamos va a estar muy difícil que que haya algún libro de terror que lo que lo pueda superar vale quizás las doncellas de óxido va a editar en en breve espero dilatando mentes pero bueno pero también juega en otra liga es otra liga completamente diferente vale pero si queréis lo que es un terror clásico adaptado a los tiempos que corren hoy en día vale a la al mundo que vivimos interconectado y lleno de tecnología merece muchísimo la pena o sea si lo tenéis en la pila subirlo si no lo tenéis os podéis hacer con él tenéis en digital queréis hacer esperar a la que finalice la cuarentena acercados a vuestra librería que además os lo agradecerán también en ciberdar lo tenéis lo o sea haceros con él vale porque el libro es una verdadera maravilla y bueno pues hasta aquí ha sido todo hoy espero que os haya gustado no sé de qué hablaré en el siguiente vídeo supongo que me apetece hablar de ciencia ficción vale con lo cual pues quizás haremos de The Expanse y la adaptación que empezó a hacer Syfy y ahora está haciendo Amazon de la serie si queréis que hable de alguna cosa en especial libros siempre y cuando me haya leído vale pues bueno pues solo dejéis en los comentarios del vídeo o me lo decís por redes sociales bueno pues nada muchas gracias por haberme escuchado espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo